Azir Trajijaceri Anónimo Este libro es absurdo, pero como reza el dicho Cayita Gazalji Bacerzarita Masi O lo absurdo se vuelve necesario Seguro que muchas de las cosas que tengo que decir no se han escrito nunca Y por esa razón nadie las ha leído Los imperiales creen que todo debe registrarse para la posteridad Pero hasta un cachorro Cayita que haya nacido en Ellsworth conoce su historia Pues la mamá de la leche de su madre Sin embargo desde hace un tiempo Nuestra lucha por recuperar nuestro hogar de manos del codicioso conte de Leyawin Ha atraído las simpatías de otras gentes Incluidos imperiales que desean unirse a nuestra causa ¿Pero qué? Al parecer no entienden nuestros métodos Por supuesto Nuestros enemigos tampoco nos entienden Y así lo queremos nosotros Pues sea incomprensión Pues esa incomprensión no nos sirve de arma Nuestros amigos no Cayitas no obstante deberán saber quiénes somos ¿Por qué somos así? Y lo que estamos haciendo La mente Cayita no está diseñada para la autorreflexión Sencillamente hacemos lo que hacemos Y al mundo que le parta un rayo Me resulta extraño explicar con palabras O racionalizar nuestra filosofía Por lo que no puedo garantizar que después de haber leído esto Se entienda Quizás con esta sencilla verdad U si No vano Cina U aliz Cuanto me contraigo estoy diciendo la verdad Somos los Rin Rija Crin La sonrisa de los mercenarios La carcajada de los sin tierra Y la basura sonriente Serían todas traducciones aceptables Son expresiones despectivas pero son divertidas así que las hemos adoptado La rabia inunda nuestro corazón pero no nuestros rostros Luchamos por elsewhere pero no nos aliamos con la melena que simboliza nuestro territorio Creemos en la justicia pero no obedecemos leyes Estas no son leyes Puesto que no hay una palabra para ley En el idioma te agrada Se pueden llamar cerrincini o conceptos estúpidos Baba do surdu Es bueno ser valiente Estamos luchando contra lo imposible Contra el misticismo imperio De Tamriel Contra el mismísimo imperio De Tamriel Nuestra causa es la más noble de todas Defender nuestro hogar Si fracasamos Traicionaremos nuestro pasado Y nuestro futuro Nuestros muertos son Risayidaz Que puede ser interpretado como Mártires En el mejor sentido de la palabra Que a veces es Mal interpretada Honramos su sacrificio y bajo nuestras sonrisas lamentamos profundamente su pérdida Nuestra valentía tiene su exponente más obvio en nuestra sonrisa Que es la parte crin de nuestro nombre Eso no significa que vayamos por el mundo con una sonrisa estúpida en la cara Como los idiotas babuinos Inga De bosque valen Simplemente nos divierte la adversidad Nuestra opinión es que una pelea igualada y justa Es increíblemente aburrida Sonreímos confiadamente porque sabemos que nuestra victoria final está asegurada Y sabemos que nuestra sonrisa vuelve locos a nuestros enemigos Pabamastilajito Pabamastilajito Es nuestro huir Es necesario huir Estamos luchando contra lo imposible Contra el mismísimo imperio de Tanriel El honor es una locura Si amamos a los Rijakrin Que murieron en valiente batalla contra las fuerzas del imperio Pero te garantizo que todos y cada uno de esos Rizayidaz Tenían una vía de escape que no pudieron utilizar Y murieron diciendo maldición Cuando el gran Sencheraz Venga a las estepas de Saimisil Se encontrará con que no podrá cazar ni dormir Mientras los diminutos Alphic se le suben por la espalda Mordiéndolo y huyendo Antes de que pueda darse la vuelta para enfrentarse a ellos Finalmente a pesar de que intentará cazar a los Alphic Una y otra vez el Sencheraz acabará yéndose Como siempre Los Alphic son nuestros primos Y hemos adoptado su estrategia ante el gran tigre del Ejahuin No te alíes con los Renrig si quieres formar parte de un ejército poderoso Que avance con decisión y para el cual la retirada no sea una opción Nos reiremos de nuestra invencibilidad suicida Mientras resbalamos por la orilla del río y contemplamos la inevitable masacre Fusozai Barbar Disfruta de la vida La vida es corta Si no has hecho el amor en mucho tiempo Por favor deja de leer esto y resuelve esa situación cuanto antes Busca alguna chica atrevida o un chico picante O ambos o varios Como más te plazca y bajo ninguna circunstancia te hagas derrolar Nuestros esfuerzos en la lucha contra las fuerzas opresoras pueden esperar Bien, te doy la bienvenida de nuevo Nosotros los Rijakrim vivimos y luchamos juntos Y sabemos que el Ejahuin y el imperio no se darán por vencidos en breve Seguramente ni siquiera en esta vida El tiempo que nos queda no queremos tener como camaradas a unos seres insulsos apáticos Sin color sombríos y vírgenes Si es así lo quisieran Nos hubiésemos unido a los cuchillas del emperador No somos heches en cara No nos eches en cara nuestras lascivos chistes Nuestras irritantes noches de borracheras O nuestro azúcar lunar Estos son los placeres de Le Yohuin Estos son los placeres que Le Yohuin nos niega Y nosotros nos tomamos nuestro buen humor muy en serio Fusozai guardar Matar sin escrúpulos La vida es corta, muy corta Como muchos han aprendido al traicionar a los Rijakrim Nosotros luchamos sucio Si algún enemigo se enfrenta a nosotros consideramos nuestras opciones Puede que incluso escapemos si su espada es demasiado grande Si está de espaldas a nosotros Sin embargo yo recomiendo darle un buen porrazo para que caiga al suelo Y saltarle sobre la nuca donde los huesos crujen Con un gratificante chasquido Por supuesto los detalles dependen de ti y de tu estilo personal Repartimos libremente entre la gente No olvidamos nuestro propósito Luchamos por nuestras familias Los callitas expulsados de los fértiles orillas del río Malapi Y el lago Macapi Donde ellos y sus ancestros vivieron desde tiempos inmemoriales Es nuestra batalla pero también su tragedia Debemos dejarlo claro para que no olviden que estamos luchando por ellos La melena El emperador y los condes pueden dar discursos Aprobar leyes Explicar sus puntos de vista y filosofías a la gente Para demostrar la inevitable revolución Entiéndelas Extralegales Como los Rijikakrim Solo cuentan con sus acciones para demostrar sus ideas Y esto significa algo más que luchar por causas justas Y reírse de nuestros confundidos adversarios Significa conectar con la gente Seducirla La nuestra no es una lucha militar Es una lucha política Si la gente se levanta y hace frente a nuestras opresores Ellos se retiran Y nosotros venceremos Siempre que sea posible Debemos darle a la gente oro Azúcar lunar y nuestros fuertes abrazos Y aunque se escondan Sus corazones estarán con nosotros No olvidemos No olvidemos nuestro propósito Somos ladrones y malhechores Sabandijas y saboteadores Si no podemos conquistar una granja Si no podemos conquistar una granja La quemamos Si los imperiales se fortifican en uno de los fuertes de nuestro glorioso ancestros No cedemos No cedemos hasta destruir Si no podemos conquistar una granja Venganza Con una sonrisa en la cara